Eres preciosa como Dios te creó Él tiene un propósito así como sos Eres preciosa como Dios te creó Él tiene un propósito así como sos No tienes que hablar como las demás No tienes que reír como ríen las demás Hay algo tan lindo que él puso en ti A mí por lo menos me asustas Uy, perdón, me gustas así Tienes una linda manera de ser Tierna, compasiva y loquita a la vez No imites a otros porque lo más cool Es ser simplemente como eres tú Eres preciosa como Dios te creó Él tiene un propósito así como sos Eres preciosa como Dios te creó Él tiene un propósito así como sos 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 Él tiene un propósito así como sos